Música En mis ojos te estoy mirando mi sentencia Ya no quiero escuchar en la de tu labio Solo que un día a mis pies escuchar con dolor Que tu amor y mi amor Hoy se dicen adiós No sé por qué dolor y amor siempre se conta ¿Qué le dirán de mi sensación lo que preguntan? Música Hace falta que nos pongamos con rencores Tú eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir Puedes ir donde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás Saludazo señores Saludazo de amor Ahí está con la ciudad Música Ánimo chavalos Música Muchísimas gracias a toda mi gente que me está escuchando en vivo Música Pintadera cabrón Música Pintadera cabrón No sé por qué dolor y amor siempre se conta ¿Qué le dirán de mi sensación lo que preguntan? Música Hace falta que nos pongamos con rencores Música Tú eres libre de marcharte si lo quieres Música No me importa sufrir Puedes ir donde vas No me voy a morir Música Si a mi lado no estás Música Se pueden meter en el Facebook señores de su servidor Ahí todavía estamos en vivo Machén No más vengo a avisarles Métanse en el Facebook Ahí estamos en vivo Música 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 Que ella me anda buscando Irmatero, cantinero Y arríbame otra botella Al cabo si yo no pago La muerte paga por ellas Porque ha firmado un contrato Que de casarme con ella Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y hace a mí andar cantando Para el día que yo me muera Que haiga rendida en sus brazos ¡Ay, ay, ay! ¡Saludita mi gente! ¡Ah, sí, nada, chaval! ¡Dialce, levanto! Alobazo para toda la familia Díaz Toda la gente se llama México Muchísimas gracias Algún día me da el divorcio Me voy derecho al infierno Quiero preguntarle al diablo Si quiere que sea su yerno Así conocer los mundos Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se han de andar cansando Para el día que yo me muera Caiga rendida en su brazo Traigo huevos Y son más que los que trae una cartera Pa' pegarnos en la madre donde quiera Con el equipo que yo traigo aquí se sienta Un mini-me Un aparato que trae cada camioneta Un M4 con tubo no se despega Mi compañero en sus manos trae un 50 Si soy bélico ¿De por qué navego tantas camionetas? Yo le respondo con una mirada seria Aquí la cosa es nada más con quien la deba Siguimos en fuerte señores Y arriba toda la chavalada 140 Son los monos que navego donde sea Recuerden que la envidia también se desvela Pónganse truchas o los carga la carreta Doble rodado Que va enfrente con un toston empotrado Vidrios duros pa' meterse a los chingazos Y aquel que corra de lejos lo tostoniamo Mi gran respeto Este corrido es pa' todos los pistoleros Siempre a la orden y a la vez rifando el cuero Y un homenaje a los que quedan en el ruedo ¿Por qué ha andado entre la lumbre? Y con la lumbre ha cubierto el puero Pues soy de tierra caliente, guerrero pa' ser exacto Un comando de guerreros agresivos con las lacras Es venida, don Amador A ver compadre, saca el tequila Palomas que andan volando Les pagaré las albricias Tan solo porque me traigas De mis amores Cárcel de Guadalajara Tincas de cuatro paredes Donde padecen los hombres Por la sin grado Las mujeres Vámonos Vámonos Ahí te va cariño Que no te haya dicho que no vengan Vámonos Vámonos Te lo he dicho que no vengan A la cárcel a llorar Las penas que no me quitas No me las ven A dar Qué triste vida Qué triste vida la mía Sin esperanza y sin nadie Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre Yo no la tiro De que las puedo Pero si acaso se ofrece La carga La de cargar Aunque te pesan A la subida Le doy poro pa' delante Nunca le doy pa' atrás Cuando sola aprieta demasiado Por abajo de los pinos No se siente la calura La de cargar Aunque te pesan A la subida Le doy poro pa' delante Nunca le doy pa' atrás Cuando sola aprieta demasiado Por abajo de los pinos No se siente la calura Y si estoy Arriba de los cerros No se me arriman los perros Porque saben Cómo soy Me miran con esos Le doy puesto Y si estoy en este puesto Es porque me lo gané Y si acaso se brinca la cerca No más que los tenga cerca Que los voy a atender Yo no voy a hablar De mis ideales Aunque tengo muchos planes No se lo daré al saber En boca cerrada No entran mosquelas Invidias causan broncas Y no soy de ese nivel Siempre que se llega el mes de mayo Yo me monto en mi caballo Para cabalgar en él Me gusta ser gente Con la gente No toman los corrientes Esa gente no toman bien Cuando menos piensan Siempre llego Y la supe la navego Pues si acaso nada más Y ya después de cabalgar un rato Por abajo no nos vamos A mirar al sombrear ¡Vaya! ¡Vaya! Se ha cortado ahí Han sido bastantes los fracasos Y muy pocos los abrazos Pero hay que continuar Ya son varios años En la lombra Ya se me lo dio costumbre Andar de aquí para allá Y seguiremos Y seguiremos partiendo leña Si el machete no tengo Lo volvemos a afilar Es mejor un paso que nos dure A un brote que nos canse En esa hay mucha razón Y yo por eso salgo a la vereda Y vuelvo a ganar el bote Todo sea por precaución Siembro la mirada para enfrente También miro para abajo Para evitar un plapetón Ha sido mi voto saludarle No lo paso ni citarle No se yo conoció ¡Ay, ay, ay! 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 Déjale esa carta a este Y me iba agradecido El tiempo que te he querido También lo supe querer Si tu amor me abandonó Porque no lo entiendo yo Si su abrazo no me espera Si su abrazo no me espera No voy a llorarla yo Por fortuna se perdió ¡Ay, ay! Ganaré cuando se pueda Esta es la que voy a hacer Me han estimado su amor He buscado ya el dolor Ahora buscaré el consuelo El abrazo de otro amor ¡Ay, pastor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Buena suerte, gran amor Para mí fue lo que fuiste ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero los rurales se agarraron a Baloso, hermanitos de mi vida, vienen más recién rurales. A Tarino le gritaban, que bonitos arenoles, para dar más de Balazos con los ventajos rurales. A Tarino le decía, confundiéndose el sombrero, toda mi mesa habrá parques, son puras balas de acero. A Tarino le gritaban, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Estás interrumpiendo el evento, ¿qué ocupas? Adiós. A Tarino le gritaban, con todas las humas completas. Que al cabo no se hace nada, soy del río de Acafoneta. Ya con eso me despido. Es de la torre de Nenales. Aquí se acaba el corrido, a Tarino y los rurales. No permito. Estoy muy joven, pa' encontrarme tan bebido. Yo tomo poco, pero mucho muy seguido. A mí la vida de borracho me disgusta. Me está matando, eso sí, pero me gusta. Ya nos cantan los pájaros, ya nos dan en los árboles. Lunes, martes y miércoles, ya me voy a emborrachar. Jueves, viernes y sábado, yo los uso pa' la cruda. Y el amigo me dedico, me dedico a retomar. A retomar, pariente, como que a dormir. A mí la cosa del alcohol es muy honesta. Tomas que tomas, pero sí ya no más está. ¿A cuánto sabe mi cuatancho de la vida? Esto no quiero nada más por la bebida. Ya nos cantan los pájaros, ya nos dan en los árboles. Lunes, martes y miércoles, ya me voy a emborrachar. Me ven viernes y sábado, yo los uso pa' la cruda. Y el domingo me dedico, me dedico a retomar. A retomar, pariente. Usted de plano se quiere dormir, pariente. Ya estuvo suave, la penúltima la echamos. No más que sirva, luego, luego ya nos vamos. Ya estoy borracho, ya me voy, ya me despido. Me estoy tomando nada más la del estribo. Ya nos cantan los pájaros, ya nos dan en los árboles. Lunes, martes y miércoles, ya me voy a emborrachar. Jueves, viernes y sábado, yo los uso pa' la cruda. Y el domingo me dedico, me dedico a retomar. Platicándole a la gente, como me conoció. Cuando niño por jodido me negaron un favor. Ahora me solicitan como invitado de honor. Una cosa es de buen asco y otra es ser un pendejo. Por eso es que he cortado la lista cuando yo navego. De las falsas amistades como rayo yo me alejo. No me gustan falsedades, yo camino en lo parejo. Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo. Aunque fueran buenos reales, yo les compruebo. Buscando mejor la vida, aguantamos con estas cosas. Yo me despido, señores, me retiro por ahora. ¡Eh! ¡Ánimo! Como nos ha acabado el tiempo, hay que echar una de cajón, compadre. Mi gusto es, con todos los poderes, señores, quiero que nos escuche hasta la loma. ¡Alados, alados! ¡Ay, amor! ¿Dónde andas, chaparrita? ¡Sup! Me gusto es, y ¿quién me lo quitará? Solamente, Dios del cielo, me lo quitará, me gusto es. Aunque me den de balazón. ¡Vale! ¡Todo penezo! ¡Todo penezo! ¡Que al cabo me gusto es! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale! ¡Pero chiquitita! Yo te he de seguir los pasos a donde estés Pero ese perrito yo te he de seguir amando Me gustó él Aunque me dejen de balazón Yo te he de eso, yo te he de eso Que al cabo me gustó él Antes de comenzar voy a barajar Mi vida como cartas para poder ganar 2-1 jugaré, es mi proceder Tal vez gano el volado y mi suerte cambiaré Antes de nada pienso apostarle Todo lo que tengo hasta mi alma roletear Bueno o malo estoy pa' lo que da Desde niña aprendí a bajar pa' gastar El oficio no importa, solo la humildad Al toro me brinqué y aún sigo de pie Navego el volante, qué cargo no diré Solo el panfarrón publica de qué Sencillo y reservado, así me mantendré Todo es escuela, buen estilo estudié Solo es personal, no hay que hablar de más Porque el presumido, muy mal le va ¿Cuál es tu amigo? ¿Cuál es lo lo real? Me fijo en detalle, si cual va a traicionar Tengo los calles con tu mi ojo de atrás Mi primo también soy slick sin dudar No somos cholos con claves no más Amistades de paz, hijos de prioridad Mi madre que no parte jamás supo rajar Hermanos queridos, al mil conmigo están Y recuerdo a Sergio y en el cielo está Cómo nos venzan los de tu tragedia Mil doce recuerdos, falta tu presencia Arrieros somos brindos por tu ausencia Ya se apagó la lumbre y quedó en mi sol Soy Freddy para mochos, apodado el orejón Me voy a retirar, pa' la carreta agarrar Me voy pa' la angelina, cinco, seis, dos, de radar Un fuerte abrazo para mi familia Y más grandes amigos, kilos de arriba Vengo a aclarar algo de mi vida Yo soy el muchacho, nene Que me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi barata jugando Y mi barata jugando Si quieren saber quién soy Pregúntanselo a Cúpido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Del cielo favorecido No tengo padre ni madre Ni quien se duela de mí Solo la joven que quiero Se compadece de mí Se compadece de mí Compraré yo una barata Jugaremos un campeán A ver si conmigo quieren Hasta el modito de hablar Hasta el modito de hablar Música Música ¡Ay, pantalón! Su, 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 su Música Tiene como la sandía Tiene lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Música Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me muera Música Ya con esta me despido Harías de un campo verde Aquí se acaban cantando Música Versos del muchacho alegre Versos del muchacho alegre Música No comiencen a besar Porque así empiezas Compañero Eso, 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 eso Uno, dos, tres, tres Calientita Música de vuelta Vámonos Hay que emocionarnos Música No comiencen a besar Porque así empiezas Ya verás que son igual Con las cerezas Los primeros piden más Y otros siguen detrás Y no cuenten porque pierden la cabeza Música No se puede rehusar a dar un beso Y el galán enamorado pierde el senso Y le dice con fervor Vida mía, por favor Bésame que tu boquita es de mi amor Música Deja besarte, chiqueas Tus labios rojos Como cerezas Música Quiero probar de tus labios Miles de amores Y de eternidad Quiero probar de tus labios El dulce jugo De la cereza Tus besos Son mi alegría Ay, vida mía Son mi ilusión Música Deja besarte, chiqueas Tus labios rojos Como cerezas Música Quiero probar de tus labios Miles de amores Y de eternidad Quiero probar de tus labios El dulce jugo De la cereza Tu besos Tu besos Son mi alegría Ay, vida mía Son mi ilusión Música Saludazo a toda la raza Que nos está escuchando Mazaliz, mafalesco Saludo Toda la raza de Washington Música Música Y al chido Y al chido Y al guanajuato Sus brazos Ella se levanta Música 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 Ahí está, Greta, Greta Jajajaja Arriba todas las moringas, señores que nos están escuchando El pancingo, guerrero, saludos El pancingo, guerrero, saludos El día que muera quiero que me encierren con la onda Y otro favor que les pido es que me llenen la caja Ustedes ya saben bien las cosas que a mí me encantan Y esta caja se revirma, mi muerte se resalda Cigarros al formayón y dos kilos de lavada Quiero llegar al infierno y hacer una gran pachanga Hacer un 10 pediatra Estar otra vez reunido Compare Cigarros al formayón y dos kilos de lavada Quiero llegar al infierno y hacer una gran pachanga Si el diablo la hacer el pedo Si yo buscaré la manera De donde se la que jale Que no almes sin chingaderas Después de la otra lavada Se me hace que sigas ¡Suscríbete! Los sufrimientos que paso yo en la vida, son las que sufren y atormentan mi pobre alma. Quisiera yo tener y tener la dulce calma, para sufrir y calmar ya mi dolor. Los sufrimientos que paso yo en la vida, son las que sufren y atormentan mi pobre alma. Quisiera yo tener y tener la dulce calma, para no sufrir y calmar ya mi dolor. Hay cuantos pasos y sufro yo en la vida, son las llorando, llorando mi dolor. ¿A dónde estará? Pero ¿a dónde andará mi amor? Que solo ella disipa mi dolor. Los sufrimientos que paso yo en la vida, son las que sufren y atormentan mi pobre alma. La dulce calma, quisiera yo tener y tener la dulce calma, para sufrir y calmar ya mi dolor. Hay cuantos pasos y sufro yo en la vida, son las llorando, llorando mi dolor. ¿A dónde estará? Pero ¿a dónde andará mi amor? Que solo ella disipa mi dolor. Tengo una gana, yo bien quisiera. Que esa mujer fuera para mí Ay, si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera reofrir Cuanto me gusta esa chaparrita Si ella quisiera la hiciera feliz Con mucho gusto la recibiera Si ella en mis brazos quisiera dormir Ando borracho de sentimientos Nadie en el mundo lo sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento Lo que he sufrido por esa mujer Música, bando Compadre Arturo Pero oiga amigo, no se entristezca Dame consejo que yo le doy No se apasionen mucho por ella Antes ni fuere buscar nuevo amor Música, bando borracho de sentimientos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.